Desde hace seis años en México hubo alertas sobre graves irregularidades cometidas por el grupo Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño inmerso en una trama de corrupción que ha sacudido a América Latina. Sin embargo, esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte de dos gobiernos consecutivos, el del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y luego el del actual mandatario Enrique Peña Nieto. La Secretaría de la Función Pública descubrió las primeras irregularidades hasta el 21 de diciembre de 2016, cuando en una corte federal de Nueva York en Estados Unidos, ejecutivos de la constructora brasileña reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014 a cambio de contratos. Las primeras anomalías estaban relacionadas con las refinerías de Minatitlán, Veracruz, y fueron entregadas a Pemex desde febrero de 2011. Sin embargo, no se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. De hecho, la propia parestatal corrigió los registros y las anomalías detectadas aparecen como solventadas, a pesar de que directivos de Odebrecht declararon que entre 2010 y 2012 entregaron los primeros 4.5 millones de dólares en México. Entre 2013 y 2014, Odebrecht sobornó por 6 millones de dólares a más funcionarios mexicanos. En este periodo, el consorcio ganó contratos en las refinerías de Tula y Salamanca, pero sobre todo se quedaron con el proyecto para el gasoducto Los Ramones. Hace ya casi un año, el 8 de marzo de 2016, el juez brasileño Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras. El pasado 21 de diciembre, ante una corte federal ubicada en Brooklyn, Nueva York, ejecutivos de Odebrecht se declararon culpables y acordaron pagar una multa de 3.500 millones de dólares para atemperar las acusaciones en su contra por corrupción abiertas en Brasil, Estados Unidos y Suiza. Además, admitieron haber sobornado funcionarios y partidos en América Latina. Entre esos países se encontraba México. A partir de esta confesión, la Secretaría de la Función Pública presentó una demanda ante la PGR contra quien resulte responsable. Hasta el momento, se desconocen públicamente sus avances. La transnacional brasileña también obtuvo un contrato con Pemex para operar una planta productora de tileno en Veracruz, el cual, de acuerdo con expedientes de la Fiscalía de Brasil obtenidos para esta investigación, forma parte de una posible operación de tráfico de influencias. Algunos personajes ya están presos en Brasil. Así, mientras en otros países están cayendo personas cercanas a los presidentes, en México seguimos buscando responsables. Gracias. Gracias. Gracias.